Buenas a todos y bienvenidos a TysonTV y bienvenidos a Narvik La partida acaba de comenzar y aquí hay un señor que va por esta bandera delta Y vamos al frente, a ver que pasa coño, llevo la tonigada, no se por qué Pues sabrá que usarla Hemos derribado el primero de los suyos Semioruga abajo, cuidado ¡Hala, hala, 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 hombre Y está emboscada, macho Vaya tela Menuda emboscadita A ver si puedo salir en alguno ese semi oruga de mierda va a ser un problema ahí me han visto un muerto Tiene que venir un minuto por detrás ahora Joder Mis minas siempre están bien ubicadas Pues se ve que me ha tocado una patrullaria Pero tío, vamos a ver Si hay un semiru abajo a la derecha ¿Por qué va a ir por abajo a la derecha? Hay un malo aquí abajo, eh Tanta Bien hecho Franco, tirador Hay que tirar un minuto Hola Hola Uy, señor Está mirando para otro lado y se da la vuelta y me la mete toda en la cabeza ¿Pero esto qué es? ¿Y mi equipo por qué no es capaz de tomar una sola bandera en el puente? Bueno, en algún sitio Voy a ir a por el de arriba porque si no me va a matar Pero venga tío, vaya rata No, te va a matar No, tío No revivas Si no te estoy pidiendo que me revivas ¡Será por algo! Ya, pero es que revivir son 100 puntos, Tyson Venga, cógete los 100 puntos, niño Mira, mira que te han servido los 100 puntitos Para acabar tus muertos Os dejo, Charlie Vale, salimos estos un poquito Deja de pedir ayuda Si hay manos por aquí andando Que le estoy oyendo Ahora sí Y aún así muero ¿Has visto? Tanto pedir ayuda Que te están apuntando No te pongas, pero si me acabas de matar a mí Por revivirte Subnormal Te pones a revivirme todo en el mismo sitio Sin humo Hay que ser tonto Hay que ser tonto Hay gente que no tiene luces A por de la Sosa Madre mía Que está el otro campeando Y el otro esperando la escalera Bien Cuidado Acabamos de perder el objetivo La vida puede ser maravillosa Que queréis capar escaleras Tranquilo Piat Dinamita Lanza llamas Tiro a tiro Breda Venga, hombre Había un tanque Un cañón Disparándome Tío ¿Este qué hace aquí? Alma de cántaro Madre mía No me puedo ni desviar Ni de que el otro pavo Este cubriendo la escalera Tío Mancazo de mierda Buah, ahí todas las patrullas llenas ¿Por qué me toca siempre con los inútiles? ¿Te llegas a cubrir siempre la escalera, macho? Joder Joder No hay nada mejor que lo que hace uno mismo Joder Me violan, me violan Retirada A una bala se ha quedado 98 de daño Mesh Vamos, equipo Normal que perdamos delta Si viene a tu ataque ¿Por qué me he quedado a pie y a por ahí? Atención Hemos perdido el objetivo de esta ¿Qué tenemos que hacer? Cago en la puta de oros ¡Vamos a perder el objetivo, Charlie! ¡Vamos a perder el objetivo, Charlie! ¡Vamos a perder el objetivo, Charlie! Bueno, y me da todo en la cabeza El pavo este que va primero aquí De 140 de pin Lleva 140 de pin, socio Llevas 140 de pin Que yo llevo mejor ping Te veo antes Te disparo antes Y me das tú todo en la cabeza Vamos a ver Eso es imposible, literalmente Eso es muy chino, eh Entonces, como no puedes ver No puedes hin fähese ¡Ah! ¡Histera de la cauda! En primer lugar Él됐ó ¡Ah! Él 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 Is Estamos perdiendo el objetivo, Charlie. Suéltanos. ¡Está detrás vuestra, ciegos! Madre mía, artillería. ¿Dónde ha pedido artillería el otro? No sé dónde ha pedido la artillería, pero vaya, delante de algo mía que he detrás de los malos, no. ¡Yo que no veo el palo que dispara! Vale, que ahora me mato un caza. Me parece muy bien, pero que el otro que me estaba disparando no se le ve. ¡Joder! ¡Ayudadme! Aquí por ahí arriba, por donde venían. Yo, tío, tengo 27 de ping, pero es como si el que tuviera lag soy yo. Porque vaya, veo los pavos y de repente me aparezco muerto. ¡Vamos! ¡Mino a entender! ¡Vamos! ¡Vamos! Tío, qué manía tienen, qué forma de cambiar, macho. Me has hecho un favor, si es que voy sin balas. Estoy solo ahí en el medio contra todos. Pero mi patrulla no se está en cuanto al escondite o qué están haciendo. Madre mía. Bueno, me dejó salir. ¡Joder, macho, tío! Entre el tanque y el tumbado... El tanque me está tocando ya mucho las crocas. Me voy a quitar el Piat, que hace más daño. Pero me voy a coger el Bazooka, tiene más cohetes. Hará menos daño, pero tiene más alcance. ¡Joder, por la espalda me tiene que pillar uno! ¡Joder! 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 Es que vaya equipo de mierda Tengo un equipo malísimo No sé ni cómo vamos a ganar la partida Pero es que el equipo es malísimo No tendría que acabar voliéndome al médico Y empezar a tirar mi humo para cubrirme Voy a ir avanzando agujero en agujero Es que otra alternativa yo no veo a esto ¡Suscríbete! Joder, hay mucha gente tanto por arriba como por abajo, tío ¿Y el otro por qué me deja vendido, tío? ¿Por qué me dejas vendido, tío? ¿Por qué me dejas vendido, tío? No sé ni cómo está Rubi ¿Qué? ¿Qué? ¡Joder! ¡Joder! ¡Suscríbete! ¡Ah, ya qué mal, ¿eh? Joder, y me sale disparando a mí ¡Bueno! Esto se está empezando a convertir en una tragedia griega La cosa empieza bien Y acaba en masacre Pero ¿dónde vas metiéndote por las trincheras con un ataque ligero? Se busca posición elevada de toda la vida, hombre ¡No, no, 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 no! ¡Atención! ¡Hemos perdido el objetivo, Charlie! ¡Bien hecho! ¡Objetivo alfa tomado! A mí es que son más cosas más de poder Pues la partida ha pintado bien Hasta que tornó el tragedia griega ¡Muy bien! ¡Suscríbete! 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 No me parece que los malos vienen debajo mía. Como avanzáis con tanto miedo, no vamos a avanzar nunca. ¿Hola? Hombre, si no me estaba disparando ni a mí, ¿me da bien la cabeza? ¿Hemos topado el objetivo grado? ¡Ahhh! 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 Eso, es abriendo brecha. Pero vienen todos a por mí buscándome ¡eh! Lo está haciendo muy bien el equipo enemigo Las cosas como son O sea, me infiltro entre sus líneas Y vienen todos buscándome Vienen todos buscándome a ver dónde estoy Para matarme Lo que hay que hacer Yo lo veo correcto Me cago en la puta Pero cuánta gente tiene en el Asmon Van avanzando en línea Madre mía Pero en línea vienen avanzando Madre mía Si perdemos es por los pelos Si no puedo atacar a Foxtrot Joder, nada más salir Qué timing, tío Atacamos Charlie Si conseguimos tomar Charlie Puede que remontemos Para todo lo demás Mi equipo necesita que mate Pero mira, tío Es que voy a reaparecer Y me salen en la palda, macho Es que es mala suerte Encima perdemos Delta Vamos a perder el objetivo Vamos a perder el objetivo Vamos a perder el objetivo La partida está perdida Y todo porque estos dos idiotas Han puesto a coger un tanque Entre que llega y no llega Pues le señores y señores Yo lo he intentado Pero mi equipo se ha rendido Desafortunadamente Mi equipo se ha rendido El pavo este Y mira, el pavo este Con 140 de pin 45-18 Con 140 de pin Mira, chavalote Y todo el rato dando mochas Y solo mata de mochas Huele Me huele a cheto Y voy a hacer un especial Cazando cheto de este señor Y voy a hacer un especial Cazando cheto de este señor No me va a dar tiempo Antes de que acabe la partida No sé si va a seguir Para la próxima Pero si sigue Para la próxima A ese señor Le voy a hacer un cazando cheto Porque Igual que el otro Que va a 31-4 Mira, no podéis Se llevar 140 de pin ¿Vale? Y estar matando Como están matando A un tío que tiene 28 de pin No se puede Es que es literalmente imposible Al menos En Battlefield Al menos en Battlefield Es imposible hacer eso Pero imposible Salvo que lleven caca Es imposible Y ahora se coge un avión Que casi Sí, sí, sí Y ahora disimula Un avión Hermoso Disimularán un avión Alerta Estamos perdiendo El objetivo Alfa No, si estamos perdiendo Todos Y la partida está perdida Alerta Estamos perdiendo Alerta Hemos perdido Y hay un par Que huelen mal Alerta El objetivo Echo Está perdido Al menos Una de las cosas buenas Que tiene Battlefield Es que cuando expectas No te dice Que estás expectando A menos que tú Desees delatarte El objetivo Echo Es nuestro Se acabó la partida El otro se ha puesto A disimular en el avión 61 29 No está Nada mal En mi equipo También hay otro Que va 49 11 Con 150 De pin Tío, de verdad Yo no entiendo Yo O ha vuelto Ea A rehacer Los cambios Para que la gente De Latinoamérica Pueda jugar en Europa Como están haciendo En Warzone Y que el afectado Sea el que menos Pin tiene No lo entiendo Esa gente Era muy titánica Hermosos Espero que os haya gustado Dejar vuestro like Y hasta la próxima